Un saludo para Mateo Dora, desde el mirador del Museo de Bordeaux de Siloé, en esta noche de este 22 de enero de 2024, el cable operando de forma normal, energía normal, acueducto normal, alcantaridad normal. Se alcanza a ver el humo que se esparce en el aire allá en el Cabullal, en la vía Cristo Rey, incendio que todavía persiste allá en la vía Cristo Rey, hoy, lunes 22 de enero de 2024, saludando a Mateo Dora, la peor fotógrafa de la ciudad de Cali, es Mateo Dora. ¿Por qué Mateo Dora? Porque Mateo Dora es la canción de Micaela y de Mateo Dora, que según algunos especialistas en los ritmos afrocaribeños, el primer son cubano que se ejecutó, se escribió en 1562, hay dos, tres periodistas cubanos que les da celo porque era Dominicana Mateo Dora y argumentan que no existió realmente Mateo Dora, pero otros sí la reivindican. Lo que pasa es que eran, esas mujeres sí existieron de República Dominicana, asentadas en Cuba, en Santiago de Cuba. Saludos pues para Mateo Dora con esta hermosura de la estrella de Siloé. Suenan las campanas.